Y más de 300 desaparecidos. Ese es el catastro que tiene el municipio de Viña del Mar tras estos incendios forestales. La policía de investigaciones ha llegado con perros de búsqueda a algunos sectores, mientras que los vecinos se quejan de que ellos mismos han tenido que recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Ariel Orillana pega afiches en distintos puntos de la comuna de Quilpue y entrega volantes a los autos que pasan en Pompeya Sur. Uno de los sectores más devastados con los incendios forestales. Yo el día 2 vine para acá porque no tenía señales de mi madre. Entonces la vine a buscar junto con mis familiares y nos encontramos con solamente dos cuerpos. Ariel vive días muy dolorosos. Uno de esos cuerpos era el de su madre y el de la pareja de ella. Pero no ha logrado dar con el paradero de su hermana Anastasia Elizabeth Orillana Díaz, un adolescente de 14 años desaparecida desde la tarde del viernes cuando comenzó el incendio. No voy a parar de buscar a mi hermana. Tiene 14 años, tiene toda la vida por delante. Hasta encontrar algo que me diga y para poder descansar que mi hermana está bien o de alguna u otra forma. La última vez que Ariel se contactó con su familia fue horas después de que comenzara el siniestro. Mi mamá, yo le mandé un mensaje a las 7 de la tarde. Ya a las 7 de la tarde se escuchaba un viento enorme. Me mandó solamente dos mensajes que están evacuando. Estamos evacuando. Me dijo, estamos evacuando. Tranquilo. Y yo con eso me quedé. Ariel solicita que cualquier tipo de información sobre su hermana se le haga llegar a los contactos que facilitó en sus redes sociales. Como él, son cientos de familias las que buscan a sus seres queridos. Marco Lobos intenta encontrar a su padre. En cosas de minutos, la nube negra cubrió todo y mi mamá le dijo que había que evacuar. Y mi papá no quiso. Con su manguera fue a tratar de mojar y no hizo caso. Estaba solamente pensando en salvar la casa. Desde ese día que no se sabe nada de Oscar Humberto Lobos Olivares, de 77 años, quien fue visto por última vez en la calle Millaray de la Villa Independencia, en Viña del Mar. Después ella volvió a los minutos por el lado de allá y ya está todo quemado y no lo hemos encontrado. Y nos topamos aquí con un procedimiento que está realizando la Policía de Investigaciones. Durante esta jornada, personal de la PDI llegó a la Villa Independencia con la ayuda de perros a hacer un puerta a puerta, tener información de las personas desaparecidas y en caso de encontrar fallecidos, dar aviso al servicio médico legal. La Policía de Investigaciones reforzó este día de hoy con tres equipos más dos canes de búsqueda de personas. Carabineros de Chile también reforzó la Labocar con dos equipos más. Lo mismo hizo el servicio médico legal que pasó de siete equipos a nueve equipos en terreno. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones ha trabajado aportando estos antecedentes que nos han permitido otorgar identificación certera a algunos de los fallecidos. Y por la magnitud de la tragedia no ha sido una tarea fácil. Incluso los propios vecinos han tenido que hacerse cargo del doloroso trabajo de trasladar los restos de sus familiares. Mi vecino murió el viernes en el incendio y lo vinieron a retirar ayer como a las cuatro de la tarde a dos vecinos. El otro, sus familiares se lo llevaron en un auto y por ahí pillaron el servicio médico legal y lo llevaron. Por detrás de mi casa todavía encontraban muertos y ellos gritando que aquí hay un muerto, aquí hay un muerto. No había nadie. Y es que en la medida que los vecinos recogen escombros van encontrando más cuerpos. Probablemente vamos a tener un porcentaje minoritario de personas que no vamos a lograr nunca identificar. Creo que no puedo dejar de mandar un mensaje de esperanza, de decirles que estamos trabajando desde el primer minuto y vamos a seguir así. Los deudos necesitan a sus familiares, las personas necesitan recuperar a su padre, su madre, su abuelo, su amigo. Las autoridades explican que son el servicio médico legal y la PDI los que deben hacer un levantamiento y luego dar la autorización para recién comenzar a remover los escombros. Antes de ello no se puede. Para entrar con un camión necesitamos de la autorización, por lo tanto tenemos que ir a la espera del SML para poder subir como operaciones y servicios trabajadores. Por ahora la urgencia de los familiares es dar con sus seres queridos, porque muchos de ellos no pierden la esperanza de que estén con vida. Bueno, hace ocho minutos comenzó el toque de queda. ¿Qué es lo que ocurre a esta hora en las calles? Se lo preguntamos a Patricio Angulo. Pato. Sí, todavía hay movimiento acá en el sector alto de Viña del Mar, aquí en Villa Independencia y ustedes logran apreciar además, con el apoyo ahí que tenemos del dron, presencia policial. Hay varios carabineros motorizados quienes están desplegando en esta zona, que es lo que estaban esperando además los propios vecinos de este sector, debido además a estas denuncias que han estado realizando de sujetos que han estado merodeando esta zona con malas intenciones, con la intención de robar lo poco y nada que va quedando. Estamos interesados además en algunos inmuebles que afortunadamente se han salvado de manera milagrosa y ver además a través de esta vigilancia que esto permita que no se pueda encontrar a sujetos que tengan la intención de generar focos de incendios. Mira, vamos a desplazarnos porque hay algo que está ocurriendo. Acá llegó un vecino, llamó a carabineros, va subiendo carabineros por esta calle y vamos a aproximarnos ahí para ver qué es lo que está ocurriendo porque han llegado muchas patrullas al interior acá de un domicilio. Vamos a averiguar acá. Mira, carabineros están subiendo ahí a uno de las casas. A ver, vamos avanzando junto a Gonzalo para ver qué está ocurriendo porque llegó corriendo un caballero pidiendo ayuda acá a los policías para ver qué es lo que ocurre allí. Ustedes ven que están subiendo los motoristas, han llegado, son varias motocicletas de carabineros. Ahora llega además un radio patrulla. Van subiendo ahí la reja y vamos a ver acá qué es lo que ha ocurrido. Le vamos a consultar acá al caballero. Totalmente en vivo esto para ver si nos podemos encontrar acá. Caballero, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ocurre acá? ¿Fue a solicitar la ayuda o la llegada de carabineros? Lo que pasa es que este compadre estaba toda la mañana acá. Estaba acarreando fierro y el dueño se fue. Y me dijo acá, oye, avíseme en caso de él porque este caballo anda rondando todo el día. ¿El del furgón? El del furgón amarillo. Yo le tengo anotada la patente y fue avisar a carabineros y el caballo anda arrancando ahí y por allá. Ah, ¿ingresó ahora al sitio? Y sacó cosas, tiró cosas allá en la camioneta de él. Ya. ¿Está robando cosas? Está robando, está robando. Porque la estaba tirando. Y parte justamente, Pati, de lo que estábamos conversando hace algún momento que estaban pidiendo a los vecinos mayor presencia policial, puesto que lamentablemente ya, lo habían advertido anoche, habría sujetos que habrían estado robando o con la intención de robar o de querer tomarse a algún sitio. Y acá lo que usted nos está denunciando entonces, hay una persona extraña acá, que no es de acá del sector. No, no es de acá. Si ha estado toda la mañana ahí recogiendo fierro, según dice él, los fierros, pero él ya tenía que haber seguido hace rato ya. Siento que ya va a empezar. ¿Y ahora él se escondió aparentemente ahí en el terreno? Se arrancó porque, como en los terrenos, se arrancó por el otro lado allá. Oiga, ahora yo estoy esperando al dueño. ¿Tiene comunicación con él? Sí, yo lo llamé recién. ¿Ah, está por acá? Sí, 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 es de acá mismo del sector. Ya. ¿Y usted se está quedando por acá también? Acá, en mi casa. Estoy con mi hijo ahí en las carpas. ¿Y usted está cuidando acá, además, el terreno? ¿Mi casa? ¿El terreno? Obvio. Se me robaron hasta el medio del agua y la luz. ¿Y esto cuándo fue? ¿Ayer? Ayer, ayer en la mañana. Imagínense. No encuentran nada, parece, al interior, pero la verdad es, o les parecía muy sospechosa la actual pati de esta persona, que había estado durante todo el día. Gonzalo, ahí si les podemos mostrar lo que él nos dice, que llegó en ese furgón, y que ha estado durante todo el día, que habría estado sacando algunos fierros, pero que ahora tiene una conducta bien extraña, bien errática, y ahora, por esa razón, que acá el vecino ha bajado, una vez que vio la presencia de carabineros, para ver qué es lo que está ocurriendo y señalar a este sujeto que había ingresado. Carabinero está al interior de este domicilio. Y acá estamos hablando, además, de una persona, este caballero que ha ido a denunciar esta situación, que también es un damnificado de esta tragedia. Justo hemos llegado acá, él también ha perdido, lamentablemente, su casa, y nos muestra este otro punto, esta otra situación que se está viviendo, de quienes se están quedando durante la noche para cuidar su espacio, porque acá lo que nos habían dicho incluso es que hay quienes también tienen la intención, personas que no son de acá, de querer tomarse estos sitios. Sí, se han tomado ya siete por acá cerca, me han dicho los vecinos, y en la noche tiroteo, han tratado de incendiar nuevamente los cerros, y ha sido una noche, pero terrible la noche que pasamos acá. ¿Usted lo vio anoche o es lo que le han contado? Porque acá, claro, hay muchas personas que nos han contado que vieron. Lo escucho, si estoy acá está en silencio y empiezan a gritar de allá, acá, y toda la noche hay tiroteo. ¿Pato? Eso no es normal, no es normal. Sí. Cuéntame, Pati. Sí, es que se suma un poco a lo que vimos anoche. Habían varios registros, testimonios, la preocupación que tiene la gente apenas se oscurece, porque no hay suministro eléctrico, entonces todo eso contribuye a que aumente el temor, en sus diversas formas, desde lo que mencionabas ahí, eventualmente la toma de terrenos, pero incluso las chatarras que van sacando, muchas personas quieren intentar venderlas para poder conseguir ahí algo de recursos, y eso también lo quieren proteger, y están preocupados por lo que pueda pasar durante la noche. Claro, están interesados en los fierros, en los medidores, en los cilindros de gas, estufas que han quedado, incluso ayer, Pati, vimos una denuncia ahí de una vecina que nos decía que le habían robado hasta el inodoro. Sí, sí. La verdad que eso ha ocurrido acá. Eso es normal cuando suceden cosas acá, y en este caso con emergencia, no respetan nada, no respetan nada. Así que, y este gallo llegó de repente, porque yo pensaba que era amigo de él. Y ahora cuando se fue, le avisó a mi hijo, cualquier cosa que lo llame, porque este gallo andaba rondando. ¿Y anda solo? Anda solo. ¿Ustedes se han organizado acá? ¿Están con más personas? No, yo estoy con mi hijo nomás, mis dos hijos acá nomás. Pero acá en la cuadra, ¿hay otros vecinos con los que se está organizando? Bueno, allá se están quedando algunos más, por allá. Vamos a ver ahí entonces qué es lo que ocurre con esta denuncia acá que está realizando este vecino. Hay presencia policial, están realizando ya estos patrullajes. Si tenemos ahí también alguna otra novedad en ese sentido, les vamos a estar ya informando más adelante si es que ha sido encontrada esta persona, si es que posiblemente está o no cometiendo algún delito. Pero vamos a avanzar, vamos a avanzar justo a Gonzalo para regresar acá a la avenida principal para ver además qué es lo que está ocurriendo. Y como tú lo mencionabas, Pati, bueno, acá va cayendo la noche, se va oscureciendo. Nosotros además estuvimos desde muy temprano en este lugar. No hay suministro eléctrico en lo absoluto y es una verdadera boca de lobo. Por lo tanto, es por eso que además eso pueda dar cierto margen o pie para sujetos, la verdad que totalmente desalmados, no tienen ninguna compasión además con quienes han perdido todo o quedan algunas cosas escasas como ya lo que hemos detallado y quieren venir a poder recoger lo que puedan para posteriormente reducirlo. Pero la verdad que resulta completamente inexplicable que alguien pueda pensar de esa manera, aprovecharse también del dolor ajeno, de la desgracia de estas familias que lo han perdido prácticamente todo. Lo han perdido todo, la verdad. Y ellos están muy preocupados ahora, imagínate, luego de haber sufrido este tremendo desastre, de estar en shock todavía, intentando poder recuperarse de esta emergencia que vivieron durante el fin de semana. Ahora además están muy preocupados porque pueden llegar sujetos, porque acá nos han dicho, y desde muy temprano con quienes conversamos al amanecer, que nos decían que habían visto a sujetos organizados. Acá, claro, acá este vecino nos señalaba a uno, puntualmente, a uno que habría llegado en este furgón, pero hemos recibido testimonio de quienes nos dicen que acá habría alguna organización de sujetos en moto, en algunos vehículos a este lugar con malas intenciones. Claro, claro, qué angustiante, porque ya todo lo que les ha tocado vivir, lo que tienen que presenciar durante el día y que después en la noche tampoco lo puedan pasar en tranquilidad. La verdad que es tremendo lo que nos vas contando. Ahora, son más personas las que están pasando la noche, lo que veíamos los días anteriores en que muchos se retiraban hasta los lugares donde están por estos días, pasando la noche, albergues con familiares, etc. Pero lo que tú has podido percibir el día de hoy, hay más gente que se esté quedando ahí en sus terrenos, mientras vemos ahí una imagen, Pato, que eso es la congestión que hay hasta ahora, ¿no? Claro, la congestión que hay en distintas arterias, que es lo que estamos viendo no solo en la avenida Gabriela Mistral, que es una de las principales y la principal salida probablemente de acá de la vía Independencia, pero alcanzamos ahora a apreciar cómo oscurece y se alcanzan a observar las luces de los vehículos en otras zonas, además, donde van saliendo vehículos. Muchas personas, además, Pati, que ya una vez que ha llegado, ya se cumple, pasadas las 9 de la noche, 9 con 17 aproximadamente, rige el toque de queda, quienes han llegado a ayudar acá se van retirando. Van regresando ya a sus casas, vienen de distintos puntos de la región de Valparaíso, a eso puede responder en parte esta congestión y a otras familias que tienen la posibilidad de ir a pernoctar a la casa de algún familiar o de algún amigo, pero sí hemos visto que hay una organización, ahí lo escuchábamos recién nada más con este vecino, que junto a otros familiares se van a quedar en la noche para poder vigilar allí que nada extraño ocurra. Bueno, queremos aprovechar de revisar...